...el atleti, balón para Toqueto, línea de fondo la pone templadita, que buen balón... Martínez, al final ha llegado Llorente, sigue este, y este dentro del área, la templa El remate de Llorente, gol, 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 gol ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El rey león! ¡El rey león! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Del atleti! Espera, voy a dejar primero hablar a Pachi Que se desfogue No, no me tengo que desfogar de nada Estoy muy orgulloso de estar aquí esta noche Y lo estaría en cualquier caso Si el resultado fuera otro Llorente es un fantástico delantero Un 9 muy grande Pero el Atleti con Jeste en líder Qué balón pone Fran Jeste Que todavía hay a quien discuta a este futbolista Es una necedad El Atleti está leyendo muy bien el partido Dominándolo de cabo a rabo O de melena a rabo Y el gol hace justicia Anda que no ibas a decirlo Compañeros, esto se cae El estadio se cae Todo el banquillo del Atleti en pie Abrazándose técnicos Los masajistas Los suplentes por supuesto Todos Y ha habido un cambio ahora mismo